Voy a poner una serie de vídeos cortitos en el que se refleja lo que no hay que hacer y lo que no debemos de tomarnos en broma. Este es otro vídeo de una persona con poca materia gris en el cerebro, ¿vale? Vuelvo a decir lo mismo. ¿Creéis que esto lo haría con un perro de 40 kilos, con un perro de 30, con un perro de 25 kilos? ¿Creéis que tendría narices a hacerlo? Yo creo que no, hay que ser muy tonto para hacerlo. ¿Por qué? Porque se puede llevar un bocado de lo lindo y ahí sí que te puede hacer un daño de lo lindo, ¿vale? Así que si el perro tiene, el perro se va a la cama, ¿vale? Tiene un trocito de pera, ¿vale? Aquí el perro ya te está manifestando un malestar. Ya te está diciendo, no te acerques, el perro está protegiendo un recurso, ¿vale? Entonces, no te acerques. Ojo, ¿quiere decir que el dejes al perro que tenga protección de recursos con la pera, manzana o lo que sea? No. Pero no vas a... Yo al menos no soy partidaria de buscar el enfrentamiento físico, ¿vale? ¿Para qué? No es necesario llevar al perro al límite. Insisto, porque luego el perro te muerde y luego le echas la culpa al perro. Y la culpa no es del perro, la culpa es tuya. ¿Vale? Entonces, y todo esto a mí me da mucho coraje porque todo esto se hace para hacerse gracioso en las redes sociales. Y fijaos como el perro, como, o sea, el aviso del perro es tremendo porque ya no es que solamente se vean los dientes y los colmillos, es que se ve la encía entera. Es que fijaos sus ojos, fijaos sus orejas, fijaos la expresión del cuerpo, está a punto de saltar. Pero el perro tiene un autocontrol brutal porque el perro realmente no quiere llegar a morder a la persona. Y está autocontrolándose. Otro perro no se va a autocontrolar. Y sabéis, esto es lo malo de las redes sociales, que la persona ve esto, una persona ve esto, una persona también con cero materia gris ve esto y lo quiere hacer con su perro. Y a lo mejor su perro no tiene tanto autocontrol y se lleva un bocado de los buenos. Por no decir que con depende de qué perros vas a tener que ir al hospital a que te pongan puntos. ¿Vale? Entonces, ostras, ¿por qué no ponemos cosas chulas para hacer con perros, pero cosas chulas en internet, en las redes sociales y tal? Y dejamos de poner estas cosas que por imitación entre mismas personas con mismo cerebro se van a contagiar de estas cosas y van a querer hacerlas. Van a querer imitar para hacer la gracia en internet también y subir sus vídeos, pero que pueden desembocar en un accidente. Por no decir la desconfianza que le está creando entre el perro y la persona. Si esta es la relación que tú quieres con tu perro, pues tienes un problema. Sinceramente, tienes un problema en la manera de entender la relación con tu perro. Aquí el perro tiene un autocontrol brutal porque en el momento en que la persona mete la mano aquí, es el momento ideal para que el perro le marque la mano a la persona. Porque ya te está avisando un montón, pero el perro se autocontrola muchísimo. Insisto, que este perro se autocontrole no significa que todos los perros o en todos los momentos se van a autocontrolar.